Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier, tecladista, piano player, musical director, and a music producer. Durante estos últimos 20 años he estado viajando al mundo, tocando y dirigiendo bandas internacionales, tocando música Top 40, R&B, international music en general. Tocando con muchos artistas de muchas nacionalidades y tocando en muchos escenarios. En este canal quiero compartir con ustedes todo lo que he aprendido, todas mis experiencias y de pronto tú que quieres empezar tu nueva banda, release una nueva canción o quieres lanzar como solista, hay muchas cosas que te pueden interesar para que hagas mucho antes de eso. Quisiera saludar a todos mis amigos y todos mis colegas que han trabajado conmigo durante este tiempo y a mis amigos en Colombia que tengo pues muchos años que no voy. Muchos saludos, muchos recuerdos y a invitarlos también que se unan a esta causa. Estos son momentos muy difíciles y desde acá, desde Asia donde estoy, quisiera darle un saludo de mucho apoyo y que no se desespere. Únanse un poco. Estos son tiempos para reflexionar, para de pronto sí, practicar mejor su instrumento. Las cosas van a cambiar, pero también tenemos que cambiar nosotros. Nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. No sólo la música, sino cómo ver la vida de ahora en adelante. Yo pienso que la música no va a ser la misma. Si estás interesado en hacer parte de este proyecto, mandame un mensaje. Gracias a la tecnología, ahorita podemos colaborar desde distancias. Este pequeño home studio que tengo, tengo todo lo básico para producir video, audio y también me puedes mandar a lo que tú quieras compartir a la comunidad. Este canal quisiera colaborar con mis amigos que están en diferentes ciudades y países del mundo. China, Hong Kong, Singapur, USA, Australia... Todos mis amigos acá, si tienes algo que quieres compartir, mándamelo o hacemos un video juntos. Este canal es para ayudarnos y para especialmente pasar el conocimiento a los jóvenes que quieren hacer una carrera como la de nosotros. Estaré subiendo semanalmente videos de cómo tocamos en vivo, qué programas usamos, teclados y cómo hacemos para sincronizar todo. Si estás interesado en el contenido de mi canal, suscríbete y deja tu comentario abajo. Y déjame un like.